Que vienes hasta aquí Lléjame lejos de mí Aríteme la piel poquito a poco Hazme ver el fin Convénceme 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 el amor Y deja ya el temor Respira Convénceme Tu amor Que el tiempo se nos va Respira Y abre con la noche Pa' que no amanezca Pa' todo el lado estar entera Y abre con la luna Pa' que no se fuera Pa' que no pueda beber entera Pa' que no pueda beber 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 Pa' que no pueda ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal!